Hola mis amigos, comenzando una vez más el segmento de los saludos de cumpleaños y aniversarios. Y con una lista cada día más larga. Qué lindo es saber de todos ustedes y recibir sus comentarios y sus fotos. Ahora sí, nos vamos con los saludos de esta semana. Queremos felicitar a nuestra amiga Luli Román que estuvo de cumpleaños y la pasó al lado de su bella familia. Gladys Rivera también está de cumpleaños el 29 de junio. Que los cumpla feliz Gladys. Nuestro amigo Pedro Lazo también festeja su cumpleaños el próximo jueves. Así que felicidades Pedro. Y a nuestros queridos jóvenes que se acaban de graduar. Andrea Revilla, Nairo Brito, Caterin Tolentino y Yesiel Mirales. Felicidades chicos, éxitos y a conquistar el mundo. Gracias a todos ustedes por participar de este segmento. Sus correos y comentarios son bien recibidos. Será hasta el próximo sábado. Soy su amiga de siempre, Margarita Cortavarría. El segundo festival peruano de Conericu. Este sábado 16 de julio desde el mediodía. En el 300 de Marque Street, Hartford, Conericu. Con la actuación del grupo 5. La reina de la cumbia, Marisol. Dina Paucar. Hey, hey, Camagüey. Mareto. Zoraida Villanueva. Y danzas peruanas con Tuzu y Cusum. Desde Conericu, Sabor Ratino y el grupo Tentación. Informes al 860-218-7125. Auspicia, Telemundo Hartford Springfield. En Tri-City pagamos más, por eso tú recibes más. Tri-City tiene miles de productos para escoger en la tienda o en su página web. A precios más baratos que al detalle. Además, si quiere vender tus joyas, Tri-City te las compra y te pagará más por tu oro y joyas. Garantizado. También compramos y vendemos antigüedades como relojes y monedas. Tri-City, una casa de empeño que te cuida. Tri-City Trading, Nueva Britán y Enfield. La base de un próspero negocio es un buen asesoramiento legal. En las oficinas legales del licenciado Alexander Aponte, trabajamos a la altura de sus necesidades. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, asesoramos a las principales ciudades, negocios y corporaciones del Estado. Hola, soy Alexander Aponte, tu representante legal, a la altura de tu necesidad.